Al cantar este corrido No se vayan a ofender Rancho El Pinal conocido Antes del amanecer Andaban tomando vino Silvestre, Silva y Javier Se dice que discutieron Y Silvestre disparó Javier Méndez cayó al suelo Un amigo lo vengó Dándole un tiro certero Él también muerto cayó Conocido por Leóncito Porque fue buen boxeador Nueve de abril tempranito Año del 92 Cuando ese orgullo maldito Lo hizo mostrar su valor Alfredo con sus amigos A su tumba visitaron Le cantaron los corridos Que a Javier le habían gustado Y varios cuernos de chivo En su honor En su honor los dispararon Música Música Javier Méndez ya murió Y quedó Y queda su hermano Alfredo Dos hermanos de valor Dos gallitos de los buenos Dos gallitos de los buenos Le dolió en el corazón Dejarlo en el cementerio Se fue un hombre muy valiente Le tocó con la de perder Querido por mucha gente No lo volvemos a ver El valor como el de Méndez Solo les viene a nacer Música Lo recuerdan donde quiera Que los hermanos paseaban En Tijuana y California Zacatecas y Ensenada Michoacán y Sinaloa Guerrero, China y Chihuahua Música Lo extraña su amigo Rodo Los Rendón también ventura Lo añora su hermano Alfredo Es una pena muy dura Los García y los Castañeda Cuidarle a Alfredo lo lejura Música